Estamos lesionados. Nos rompimos un dedo del pie. Ha terminado la temporada y ha llegado el momento de decidir. No vamos a continuar el Atlético de Madrid. Eso es algo que tengo clarísimo desde el minuto 1 que empezó esta temporada y vi el esquema, las ventas de Griezmann, de Julián Álvarez. Somos incompatibles actualmente con el Choro Simeone. Hemos quedado pichichis de la liga y muchos equipos andan detrás de nosotros. Nuestro objetivo era ir al Tottenham, pero han aparecido oportunidades que hay que tener muy en cuenta. El Manchester City, el Liverpool, el Athletic, ni de coña. Arsenal estaría guapo, pero por asistencias no podemos firmar. Leverkusen estaría top. No sé cómo habrán quedado este año en liga, pero han sido campeones de liga con Xavi Alonso, entrenador de futuro, entrenador que puede sacar muchísimo talento de los jóvenes como somos nosotros. El Punjab, chicos, no estoy para ir al Punjab, lo siento mucho. Sé que muchos queréis que vaya al Punjab, pero no. Manchester United, equipo de ultrafríos, pero claro, Falcao jugó aquí y ahora mismo necesita una leyenda el Manchester United. Nosotros podríamos ser esa joven promesa. Sevilla no. Barça, me habéis insistido mucho con el FC Barcelona. ¿Por qué? Porque luego al final el realismo está en que soy pichichi de la liga. El Madrid ha ganado la liga y el Barça tiene que tomar efectos en esto. Podríamos jugar con la Minyamal siempre y cuando no esté a la venta, como nos ha pasado con Griezmann y con Julián Alvarez en el Atlético de Madrid. Con Rafinha, con Gaby, bueno, con jóvenes que al final están llamados para llevar a este Barça a lo más alto de nuevo. Y nosotros podríamos ser el delantero centro del FC Barcelona. Sé que muchos pensáis más con el corazón que con la cabeza. Yo les digo la verdad, lo que haría de corazón para ir a un Barça o un Madrid, esperaría a mi prime, no a tener 20 años, como los que tenemos ahora. Me gustaría, si no he sido canterano de ese equipo desde pequeño como Messi, llegar como lo hizo Cristiano con 27-28 años en mi pick, dispuesto a ganar Champions tras Champions y Liga tras Liga seguida. Como venimos de la Liga e igual se hace algo repetitivo, yo sí que veo la de cambiar de equipo y, por lo tanto, cambiar también de Liga. La del Liverpool me tienta muchísimo porque es una nueva era tras Klopp y la idea del Leverkusen no sé si es un paso atrás en nuestra carrera, yo supongo que no, porque tú es lo primero que piensas en un equipo en Alemania top o en el Bayern de Múnich o en el Borussia Dortmund. Pero el Leverkusen es el actual campeón, o por lo menos lo ha sido en la realidad, de la Bundesliga. Resumen, no sé qué cojones hacer, sinceramente. Ir al Barça realmente sí que lo siento como que es demasiado pronto para ello, lo veo demasiado pronto. Y creo que me voy a decantar por el Tottenham, sinceramente. Sé que no es lo que esperabais, pero me apetece ir al Tottenham, es un equipo que nunca hemos jugado en él en ningún modo carrera, un equipo en el que creo que me puedo sentir importante, un equipo en el que puedo ser la estrella. Habrá que ver si sigue son o no, yo confío en que sí. Y no sé, ¿sabes? Me gusta la idea de hacer ganar al Tottenham una Premier, hacerle ganar un título, romper ya con la mala racha que tenían con Harry Kane. Que llegue un delantero potente al Tottenham, creo que podría cambiar la historia de este club. Así que chicos, el Liverpool no lo he elegido porque ha habido cierto jugador que hemos hecho modo carrera en el canal, que ha pasado la mayoría de su carrera en el Liverpool y se va a venir descendiente de ese jugador. Holandés, Rubito y su hijo quiere ser leyenda y ser one club man solo en Anfield, como su ídolo, su papá y Steven Gerrard. Estén atentos. Por eso firmamos por el Tottenham. Y en cuanto al Barça, lo voy a poner de equipo objetivo para ir viendo poco a poco cómo se va determinando el futuro, ¿no? Pero sí que me ha gustado la idea Fútbol Club Barcelona, porque actualmente el Real Madrid está chetado y creo que ahora mismo el Real Madrid es inalcanzable por lo que hemos visto en estas temporadas. Tienen un equipo pardo, ha fichado también a Saka, o sea, es una absoluta barbaridad. Irme ahora al Fútbol Club Barcelona sería empezar una lucha que me va a llevar años y años y años. Y para esa lucha quiero llegar en mi pick, con 90 y pico de media y siendo considerado el mejor delantero de la historia. Nos vamos al Tottenham, banda. Se firma el contratito. Ahí está, el nuevo fichaje del Tottenham. Viene dispuesto a romper con la maldición de títulos que tiene este equipo. Dicen, confíen en mí, balones al 9, que yo les voy a llevar a lo más alto. El entrenador diciéndonos, madre mía, es más hermoso de lo que le he visto yo por la televisión. Es ultra bello el Cucharita. Y el Cucharita, guiñándote el ojito Humberto con la 9. Y venimos dispuestos a cambiar la historia de este club y este gaffe histórico que no va a ser nada fácil, ¿eh? Contrato de dos años y veremos dónde terminamos, ¿eh? Porque yo estos dos añitos los veo ya para llegar a un nivel Super Saiyan. Y en cuanto tengamos el nivel Super Saiyan, si tenemos que ir a reventar al Real Madrid, vamos a ir. Y así ya quedamos también Pichichi de esta liga, que va a ser uno de los objetivos. Intentamos ganar la liga también. Rompemos maldición, rompemos gaffe. Pichichi de otra liga diferente aparte de la belga y de la española, que ya los tenemos. Y a seguir creciendo como jugador de forma internacional. Me acaban de llegar dos recomendaciones así por la cara. El Leicester y el Chelsea. Porque sí. Y mi equipo de destino. Vamos a ver si en este primer año o segundo se fija el Barça en nosotros. Si sigue insistiendo, vamos a comprobarlo. Pero por si acaso voy a poner yo de equipo de destino al PSG. Por la puta cara. Y de sueldo que me paguen todo. No podemos entrenar todavía porque estamos cojos, ¿eh? Entonces voy a hacer los entrenamientos, pero no van a surtir efecto. A ver el equipito que tenemos. Tenemos a Grimaldo, que está bastante bien. Pierito en capié. Mola, ¿eh? Mola. Porque estaba en el Bayer Leverkusen. Y al final se ha venido al Tottenham también. Kulusevski, que no está mal con 85. Madison con 85 está también. Que sí, 84, que no está nada mal. Está con 87 de media. Vicario con 87 de media. Pedro Porro con 86 de media también. Solanque delantero 82, que ahí vamos a estar nosotros. Y Heuminson, tío, que se ha pirado. Se ha pirado. Cuando os diga, por favor, ¿por qué equipo fichamos? Olvidaros de los jugadores porque seguramente ya hayan cambiado de equipo. Es que este mercado está siendo una absoluta locura. Mira, 2-2, pero aún así tenemos mejor equipo. Y esto es un facto que en el Atlético de Madrid, ¿eh? En cuanto a media tenemos mejor equipo. Lo que pasa, claro, el problema va a ser en que tiene el Manchester United, que tiene el Manchester City, que tiene el Chelsea. Ese va a ser el problema. ¿A quién ha fichado? Ha fichado a Martínez, del Real Madrid. ¿Pero quién es Martínez? Lo hemos fichado, pero es Martínez. Le ayudamos a integrarse. Somos la polla. Entrenamiento. Venga, va, simulamos. Perfe. No nos sube nada. Pero bueno, ahí estamos todavía. Día de partido. ¡Lisandro! Hostia, tenemos equipado, ¿eh? Nos hace falta un lateral izquierdo. Eh, Hogbert, bueno, bastante mejorable. Pero tenemos equipado, ¿eh? De 84 para arriba, casi todo. Bastante balanceado, bastante compensado, me gusta. A ver qué me ha escrito el fisioterapeuta. ¿Qué me dice el fisioterapeuta? Tu recuperación ha ido como esperaba y parece que pronto estarás preparado para volver. ¿Cuándo vuelvo? ¡Dime fecha! ¿Qué puedo comprarme? Un yate de lujo, paso, tío. ¿Patrocino transporte? 100% humilde. Unos trajecitos me tengo que comprar. Para cuando vaya con vuestra prima a invitarla a cenar al McDonald's o a un kebab, ir elegante. ¿Encargar un traje en diseñador famoso? No. ¿Contratar a un asistente? Sí. ¿Para qué? Para cuando no quiera quedar con tu prima, que sea él el que mande el mensaje. ¿Contratar a un profesor de idiomas? ¿Por qué? Porque hay primas internacionales también. Entonces, si hay que hablar con una prima italiana, una prima argentina, una prima venezolana, una prima rusa, pues oye, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? ¿Sistema de sonido de calidad? ¿Me sirve? ¿Muebles para tu casa? Hombre, mejor que dormir en el piso. ¿Y sala de cine? Bueno, pues en algún lado tengo que ver SREC 1, 2 y 3. ¿Financiar materiales de entrenamiento? También para los chavalines, que no les falte de nada. ¿Sala de juegos en casa? Sí, como Neymar, Setup Gaming. ¿Donar dinero a las reservas naturales? Que se donen. Y una piscinita en casa también, tío. Para mojarme los huevos, que los tengo muy secos. ¿Donar dinero a los colegios o comprar un reloj de lujo? Me compro un apartamento pequeño también, por el centro. Por si salgo de fiesta y no tengo que volver en taxi ni nada, ¿sabes? Me quedo ya ahí a dormir. Otro ático con estilo también, ¿no? Por si acaso. Tercera vivienda, ¿no? La típica tercera vivienda que tenemos todo el mundo. Y el jet privado no me ha alcanzado, pero poco. Poco a poco. Vamos a ir 100% humildes. ¿Asistir a una sesión de preguntas? Lo hacemos, venga, sin ningún problema. ¿Publicar una autobiografía? Vale. Participamos en la serie del Tottenham también, venga. Sin problema. A estas alturas de tu carrera, el PSG es una buena elección. Deja que haga unas llamadas y me informe un poco más. Estaremos en contacto. Me parece correcto. El próximo partido ya en 14 días, que empieza la liga. A ver si estamos ya joya para jugar o no. Entrenamos, Perfe. Gran entrevista para el periodico dominical. Exclusiva para una revista. O columna para el panfleto de los partidos. Exclusiva para una revista. Con fotos de tu día a día. Hoy que ya estamos para jugar. Podemos entrar en el 79. Vale, Perfe. Pero antes que nada, me voy a cambiar. El peinadito SR7 y me voy a cambiar también las botitas. ¿Que hay algo nuevo en la equipación? Gafas protectoras amarillas, joder. Es que son feas como su puta madre esto. ¿Adidas Predator? La verdad es que Puma tiene pocos modelitos, eh. Estas de butanero no lo veo. Estas, meh. Simplemente un poquito menos. Igual es momento de meterme estas Nike, tío. Con guepardo por aquí detrás. Porque soy un auténtico animal. Un auténtico tigre, eh. Y de celebración. La de me tenéis hasta el toto. No lo escucho a nadie, punto. Meto goles y ya está. Es en mi trabajo. Y de pelo le voy a poner este peinadito a un muerto. Que vaya bien fresco mi panita. Nuevo equipo, nueva skin. Esto va así. Y ahora sí que sí, vamos a por el día de partidos, chicos. Entramos con 0-1 en el marcador perdiendo contra el Aston Villa, eh. Jódeme más. Y está Son en el Aston Villa. Ay, Son. ¿Por qué te has ido, pedazo de perrazo? Bueno, da igual. Que se vaya, tío. Yo he venido aquí para cambiar la historia del Tottenham. Si la tengo que cambiar solo, la cambio solo. A la verga. Valoración de partidos, 7 y medio. Vale, vale, vale. Genial. Llegamos a la Premier ya. Y lo primero que hacen es ponernos en nuestro sitio. Me he acabado decantando también por el Tottenham. Aparte de lo que hemos hablado. Porque arriba de las características ponía presión dominante, arriba, contras rápidas, velocidad alta de juego. Y, por ejemplo, en el Barça me ponía posesión, ritmo más pausado. Atleti ponía posesión, ritmo más pausado. Leverkusen ponía posesión, ritmo más pausado. Entonces tengo ganas también de descubrir un poquito qué se siente al jugar un equipo, por lo menos con bandas, ¿no? Que presionen arriba. Mira, mira estas presiones que están haciendo. Sabes que están bastante bien. Lo que pasa es que, claro, el Aston Villa ahora está, pues, guardando. Y por eso quiero comprobar, tío, de primera mano, si realmente el estilo de juego este año en el FC es algo que pueda alterar mucho. O en qué equipo juego, ¿no? Hostia, penalti. De locos. De locos ya está. Ha llegado el penaltero a su ciudad. A su liga. Clarísimo, hermano. Soy el rey de hacer penaltis. Te la voy a meter y punto. Puedo empatar, ¿eh? Contra el Fribu, tío. Es que es la polla. Dale, 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 dale. Vete a tomar por culo, tío. Llegamos ya. Y ya me estoy contagiando de esto, ¿eh? Me cago en la madre que me parió. El Tottenham haciendo cosas del Tottenham, tíos. He llegado y 100% aclimatado ya. O sea, esto es 100% jugador Tottenham, ¿eh? Estaré diciendo ahora mismo el presidente. Coño de la madre, qué rápido se ha aclimatado este man. Porque he pagado 250 millones. Y lo primero que hace es fallarme un penalti. Venga, va. Mira esta contrita, cómo vamos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, man, no vayas hacia atrás, coño. Que he venido aquí porque ibais todo el rato para adelante. Vale, 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 vale. Siento cositas. Siento cositas. ¿Qué hago? ¿Qué más tengo que hacer, tío? Ni de coña. Disparen. Coño, tío, por Dios. Se me está haciendo eterno estos 10 minutos. Espérate, ¿eh? Hostia. Si llego a robar ahí, habría sido goto. Vale, vale, vale. Buena presión, buena presión. Hostia, un pelirrojo, tío. Me da el mal fario. No puede ser, tío. Un palo y un penalti fallado. En 10 minutos, ¿eh? De juego. Es totalmente increíble esto. Bienvenidos al Tottenham Hotspur, tío. Va a estar muy guapa esta temporada, ¿eh? Sí, acostúmbrate a esta cara, tío. Acostúmbrate a hacer así después de cada partido. Hostia, cómo me baja la valoración como pano. Mal rendimiento el manager. Estamos con el jefe. No voy a poner a parir a nadie que acabo de llegar. Planear mejoras con el entrenador. Se hace sin ningún problema. Mensajes nuevos de la gente que me tiene hasta el Toto. Si ven que apoyas a tu entrenador, vas a quedar muy bien. Ahora tengo que esperar a ver cómo se da realidad la situación, ¿no? Que dejes de comentar cada cosa que hago, por Dios. Que no soy tu marioneta. Vale, contra el Brentford, siguiente partidín. Tú no para de salir el Fabrizio rumano este a decir todo el rato cosas sobre mí. Vamos a ver qué dice. Porque sí, estamos con el Tottenham y demás. Y me salen recomendaciones el Chelsea y el Leicester. Ya está, pero deja de mencionarme, man. Deja de ganar interacciones conmigo. A ver si puede ser. En el 77 sale un muerto. A por el Brentford. Venga, man. Hostia, muy guapa, ¿eh? Y el rubio este no me termina de gustar. Igual se lo dejo un poquito más blanco. Muy guapa la camiseta. ¡Qué buena presión, tío! Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Me gusta, me gusta lo que veo. Y estoy por acá. Vale, perfecto. Te la doy de vuelta, hermano. Otra vez por aquí. Haciendo un poquito el fútbol tiki-taka. Vale, vale. Pero, tío, realmente sí que veo presión alta. Recuperamos el balón súper rápido. Cosa que en el Atlético no. En el Atlético estaban mucho más estáticos. Intentando cosas por banda también. O sea, joder. Está bastante guapo. Mira ahí como... ¡Ay! Luego ya ahí la cago yo. Vale, perfecto. Pero, joder, por lo menos veo cositas también de mis compañeros. No estoy solo. Joder, cómo entran tú a matar, ¿eh? Meten aquí el pichaculo que da gusto. Venga. Toma, man. Confío. Confío. ¿Ves? Cosas, cosas, tío. Coño. Que sí, coño. Si no la meto yo, la mete otro compañero. De primero de amistad. Y de fútbol también. Estamos joya, tío. Por lo menos veo presión. Habéis visto cómo ha habido un rechazo y lo hemos ganado. Otro pase y lo hemos ganado. Mucho más contento que el Atlético, sinceramente. Hemos salido de una cárcel. De una cárcel de fútbol llamada Cholo Simeone. Muy bien. Última jugadita también. Ahí demostrando un poquito. Y ya está. Y a ver si en un par de batidos ya, después de la lesión, porque vengo tocado, me hago ya con la titularidad en el Tottenham. Entrenamos. Subimos un poquito más la valoración. Estamos ya a menos de la mitad para volver, ¿eh? Iría de partido contra el Seafield. Venga. Vamos 0-0. A ver si conseguimos ganar el partido y con esto ya me sube la valoración. Vamos, un muerto, coño. Dale una alegría al Tottenham ya. Pedazo de estadio, ¿eh? De los más bonitos de toda la Premier. Pues, tío. No me había ido al Liverpool. Lo primero. Por el siguiente modo carrera que voy a echar de MC. Que va a ser en el Liverpool One Club Man, yo creo. De cierto, hijo de un holandés que estuvo allí buenos años de su carrera. Y también porque digo, tío, está Darwin. No tiene sentido que vaya yo delantero. Sabes lo que necesita el Liverpool es un recambio para Salah, un recambio para toda esta peña de banda. No es fuera de juego, ¿eh? Uff. ¡Ay! No me jodas. Pero bueno, por lo menos ya no me siento como Morata, tío. Me daban todos los pasos en fuera de juego. Este ya no. ¡Ay, sopita! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! Venga, a ver esta faltita. ¡No es fuera de juego! ¡Absolutamente no es fuera de juego! Porque de verdad que he mirado para tirar la línea. Y tiene gracia que el primer gol en nuestra carrera lo metimos de chilena. Y el primer gol en el debut con el Tottenham es de chilena también. Estamos cerrando círculos, chicos. Es de absoluta coña como he buscado. Es que esto es increíble, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Qué portento! De remate. Un muerto. Ya no es un muerto. Ahora es Humberto. Y nada, absoluta coña, tío. O sea, en el ochenta y pico de chilena dando la victoria a tu equipo. Simplemente el sopita de un caracao. Dale coño, Humberto. Yo le banco a este perro, ¿eh? Me gusta más esto que hemos hecho, que venimos al Barça desde primeras ya con 22 años. Estar siempre Barça-Madrid-Barça-Madrid. Que sé que pocas veces pasamos por esos dos equipos en un modo carrera, tío. Pero yo qué sé, sabes disfrutar un poquito también del viaje, del camino que te puede ofrecer un modo carrera. No meterte ya el tercer equipo, un Barça-un Madrid y estar aburrido. Y haber jugado con 27 años en el Barça, en el Bayern de Múnich, en el Manchester City, en el Manchester United, en el Borussia, en el PSG y en el Almería, ¿sabes? Pues coño, pues un poquito de... Si me voy al Atlético de Madrid, luego me puedo ir a la Premier, a un equipo también que intente hacerse con el título, igual que el Atlético. A ver si lo consigo. El Mi Prime, pues bueno, si tengo la suerte de fichar por un grande, genial. A ver si este me la da, o es como Black. Ah, no, que estos sí que la dan bien. Me cago en la madre que me parió, me estoy enamorando, chicos, eh. Me estoy enamorando de este equipo de mierda. Ya, luego ya, lo que haga yo ya es problema mío, pero este equipo, cuidado que está respondiendo bien a las contras, eh. Más que el Atlético de Madrid. Yo creo que sí que afecta el estilo de juego a lo que realmente juegas tú. No puedes fichar por el Barça y pedir que te den balones largos porque no lo van a hacer para hacerte una contra. ¿Entienden? ¿Qué hace el portero? Cogela, coño. Vale, perfecto. Y aquí, mira, te la gano también, te la lucho. Es que lo que haga falta, tío. Me voy a pegar con toda la Premier. Y aquí voy a presionar también. Es que es su último minuto. Esto los fans, además, lo agradecen muchísimo. Y se acaba el partido. Y Humberto decide en 86 con Chilenita. Primer gol en el Tottenham. Primera victoria en el Tottenham. Humberto, cucharita, decide. Llega un nuevo futbolista. Raúl. ¿Quién es Raúl? Inversiones disponibles. Yo es que de esto paso bastante, la verdad. Va, tío. Contra el Leicester 2-0. Y nos sacan el 61. Me saca de MCO. Que este manager está cocinando. Porque no tenemos mala técnica. No tenemos mal regate. No tenemos mal pase. Y además somos bastante, bastante, bastante veloces. Como para jugar detrás de un delantero. Que nos pueda descargar. Que sea más tanque. Y nosotros aprovecharnos. Está cocinando el manager del Tottenham. Déjenle en paz. Por favor, me puedes soltar, hermano. No es fuera de juego. Que ha pitado. Pero falta de qué. Si ha ganado un balón aéreo. No ha sido otra cosa. Porque ahora vengo desde aquí. Y puedo hacer jugaditas, ¿sabes? Mientras el delantero me fija en los centrales. Yo puedo ser de tal. Una polla, tío. Una polla que voy a meter todos ahí como de medio chilena. Vale, vale, vale. Qué bien. Sigo, ¿eh? Uy, qué bien. Digo, voy aguantando, aguantando, aguantando. Y no se quieren dar cuenta y ya estoy dentro. Mira, mira cómo robo, tío. Qué puto espectáculo, de verdad. Toma. Justo cuando doy el pase. Devolvemos de primera. Giramos rápido. Estoy. Nos vamos a hinchar a goles, ¿eh? Como juguemos así nos vamos a hinchar a goles en el Tottenham. Lo voy avisando. Como fije alguien a los centrales. Y a mí me deja en total libertad. Rollo un Neymar como SD, segundo delantero o lo que sea. Teniendo los espacios y rompiéndolos. Con el disparo lejano que tenemos. Y con la definición que tenemos. O sea, vamos a ser el mejor delantero de la Premier. Ya se lo voy diciendo. Hay que confiar en el proceso también, ¿eh? Llegamos lesionados. No somos titulares todavía. Siguiente partido ya 100% creo que vamos a ser titulares. Y joyísima, tío. 3-0. Partido bastante bueno, sinceramente. Han sido 66. Hemos salido en el 66. Y se me ha hecho bastante entretenido este partido. Así que jugar 90 minutitos así. Y nos va a molar. Ya estamos en el 11. Es oficial, ¿eh? Estamos en el 11 inicial. Vamos a ver qué tal el mercadito. Y lo voy a poner solo como últimos fichajes. Klushevski. Hostia, Klushevski es nuestro. Se ha ido al Inter. Vamos, no me jodas, tío. Ya empezamos. ¿Qué es para pagarme a mí? Tresoldi de la Fiore al Gelas Verona. Janssen del Ajax al Olympique. Medino del Arsenal al Brighton. Y Serginho Dest del PSV al Newcastle. Buen lateral. Nos habría venido bien a nosotros para el Tottenham, Serginho. Fuera coñas. Rubén Díaz deja el Manchester City si va al Bayern de Múnich. Fofana se va del Chelsea al Crystal Palace. Que viene también mercado femenino. Guapardo, 80 millones dragón y tú. Tengo que hacer un modo carrera femenino, ¿eh? Es algo que lo tengo apuntadísimo. Y va, se avanza ya hasta ahora. Y nada más, ¿no? Ya está. ¿Cómo? En rueda de prensa ahí mandando. Ahí estoy. ¿Es este tu ídolo? Apos de Koglu ha revelado la alineación para el próximo partido contra Crystal Palace. Parece que el Sopita saldrá como titular. ¿Cómo será el rendimiento del equipo en el encuentro? Guapardo, ¿no? Fíjate ahí con mi móvil y todo encima de la mesa. Va Sopita, loco. Hácelo. Sopita. Ahí estás de titular, monstruo. No, la lista de Didi. ¿Estaremos nosotros en la lista de Didi o no? ¡Estamos! Justo al ladito Justin Bieber. 10 de 10. Mi primer saque desde el centro del Tottenham, tío. Mi primer partido como titular en la Premier. Y arrancamos modo diablísimo. ¡Ay, señor! Si iba a estar mejor posicionado habría ganado eso. Pero claro, igual no da el pase si llego a estar ahí. Buena presión. Buena, buena, buena. Señores. Vale, 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 vale. Poquito a poco. Poquito a poco. Buena, 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 buena. Me gusta lo que veo. Somos el Ronaldo Nazario colombiano, eh. No joda. Y aquí presión. ¡Eh! Una polla, chaval, como lo hemos salvado. ¿Cómo se para también con la lluvia, tío? Y este man nos ha merendado enteros, eh. Mete pierna, coño. ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Tío, 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 tío. Si llego a meter ahí un poquito de culo, me metí hasta adentro. ¡Qué mal! Lo que pasa es que, hostia, el Crystal Palace también, cuidado, eh, que defiende de locos. ¡Bien, bien, bien, corner! De locos. Chicos, lo siento, eh. Tengo pensamientos. Puto portero, tú, qué bien. ¡Ah, tío, la hostia! Digo, me voy a meter hasta adentro. Buenísimo. Ahora o nunca, tío. ¡Ahora o nunca! ¡Qué desmarque más bueno! ¡Qué pase más bueno y qué definición más buena, tío! De locos. Estaba ya un poco trabado el partido, pero roto igualmente. Y la única que teníamos, yo creo que ha sido clara ya de desmarque, de pase, que ha sido todo perfecto. Para adentro y con el exterior, además. Complicado el Crystal Palace, sinceramente. Me esperaba que iba a ser un partido mucho más fácil. ¡Oh, tío! Era ese man y echar a correr, como si no hubiese mañana. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. ¡Portero! ¡Portero! ¡Portero, tío! ¿Qué hace mi portero? ¿Quién ha sido en Keita? ¡En Keita, tío! ¿Y esto qué? ¡Portero, por favor! También lo ha hecho muy bien el cabrón, eh. Lo ha hecho perfecto. Chicos, bienvenidos a la Premier League. Y además, en un equipo gafe, como es el Tottenham. Es lo que hay. Solo nosotros podemos romper esta maldición. ¡Eso es roja, Arby! ¡Eso es roja! ¡Es roja! ¡Se tiene que ir a la calle este tío! Rojísima, perfecto. Bueno, Camada a la calle. Y tenemos tres o cuatro minutos para ver si con uno menos podemos apurar. Estamos jugando en casa, eh. Que aquí ha dicho se mete solo. Y como buen capitán, tiene que reventarlo. Ya está. Niño, niño, niño. Devuélvemela. ¡No te vayas! No entiendo por qué se van, tío. ¿Por qué están ahí? Para que les pases el balón y en cuanto empiezas a correr, se mueven. No entiendo nada. ¡No pites el final, coño! No se ha añadido nada. Eres un sinvergüenza, tío. Y este con el ma... Y este con el móvil. Se la pela todo ahí, haciéndose un selfie, tío. ¡Qué mal, qué mal, qué mal este partido! Horrible. Pero bueno, nadie dijo que la Premier iba a ser un paseo. En una competición en la que está el Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool... Nosotros, lo que luchaba Mourinho era por meterse en el top 4 con el Tottenham, eh. Imagínense lo que podemos hacer nosotros. Tenemos que luchar una barbaridad. Uh, ganó el Liverpool 3-2 a Newcastle. Tampoco hay que sacar tantas conclusiones negativas, eh. Ha sido un gol de Enkeita, golazo, en los últimos minutos. El partido yo creo que hemos tenido nosotros muchísimas más ocasiones y de todo. Pero claro, fallo mío por no convertirlas. Está jugando como nunca, no me sorprende. ¡Cállate! Entrenamos. Y nivel 36. ¡Amén! ¡Aleluya! Cuatro puntos. Me voy a meter uno más de penaltis porque fallo muchos, eh. Otro más de penaltis. 95 de penaltis. Ahora sí que sí, no puede haber ningún fallo. Y otra más de finalización. Ya está. Seguimos con 90 de media. Manda cojones. Aunque espérate, voy a hacer una cosa. Me voy a quitar esta de penaltis. Y esta de penaltis. Me quedo con 87. Me voy a meter otra más de finalización. Y subimos a 91 de media. ¿Y qué pasa si yo ahora me quito, por ejemplo, esta de anticipación? Esta de agresividad. Esta de anticipación. Esta de control de balón, que tenemos 99 y que ya no vale más. Y nos metemos. Otra más de potencia de tiro lejano. Y vamos full cabolo, tío. Ya. Como falcao. Sabes que tengamos muchísimo de cabeza. 87 de precisión de cabeza, eh. Cuidado. De 91, ¿cuánto pasamos? 91. Vale, pero para pensar, señores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y se viene. Se viene la siguiente. Carabao Cup contra el Barley. Uy, que pase. Sí, sí, sí. Hostia, qué parada, tú. Qué paradas. Pero ¿por qué me las tiene que hacer a mí todo? Todas me las tiene que hacer a mí. Siempre salen en la foto conmigo al lado. Va peinado, ¿no? Que invente el 10. Vale. Damos banda. Toma. Hay que finalizar, eh. Jugadón. Jugadón. Recibo. Bicicletiña. Y asistencia. Clon. En la diana. Dámela. Sí, sí, sí. Aquí ha cagado, eh. Aquí ha cagado el Barley. Qué bien han defendido. Qué bien ha achicado el espacio. El defensa. Qué bien ha hecho todo, eh. Clive va a reventar, tío. Buena. Hostia, tío. Estamos jugando como los putos diablos, eh. Como los putísimos diablos estamos jugando. Vaya combinaciones entre los extremos, el 10. O sea, me está flipando, eh. La descarga que le pego al 22. El pase que me la pega ahí, que está de locos. Oriento ya con la izquierda y mato. No hay más. Esto es fútbol. No sé cuántos goles seré capaz de meter esta temporada. Pero como juguemos así, tío. Aunque meta menos goles que en el Atlético. Que al final jugaban para mí. Y estaba desesperado todo el día pegándome yo solo. Pero es que por lo menos, o sea, no sé. Tengo la sensación, tío, de que me lo paso mejor. O sea, hay un mejor fútbol, ¿no? Mira, ¿has visto? Es que, tío, te tiran los pases. Cuando te tiras el desmarque en Atlético de Madrid. Sobaban la pelota para nada, tío. Es una locura esto. Es que me voy a hinchar a goles. Me voy a hinchar a goles. Y encima, mira, que remate God. Va un poquito de acrobático también este man, ¿no? A ver si puedo un hack trick. Estaría God. Me gusta 52. Y si no, como es la Carabao, en el 60-70 pido cambio. Y full Premier, tío. Porque esta versión la tenemos que enseñar también en la Premier. Ay, si me la llegas a dar. ¿Qué estás esperando, man? Toma. No jodas. Bueno, bueno, bueno. Recuperamos, ¿ves? Esto es lo que os decía. Vamos. Haz algo. Estamos cocinando, ¿eh? Cocinando. Me tendrías que haber dado el pase. Ya han adelantado la defensa, ¿has visto? Toma. Abre más. ¡Uy, qué pase me ha metido, tío! ¡Qué pase me ha metido, tú! ¡Hack trick! Y sin haberla pedido, ¿eh? No la he pedido. ¡Guau! ¡El diablo! Jamás vi una Obteni así. Es Obteni y no lo vi yo. ¡El diablo! Comienza una nueva era, tío. De verdad. Creo que al Sopital ha venido muy bien venirse al Tottenham. O sea, cualquier otro equipo ahora mismo me parece un error. Y lo hablo por el Barça. Lo hablo por el... Yo qué sé. Hasta por el Bayern de Múnich, tío. Lo puedo decir. Bueno, el Bayern de Múnich habría estado guapo. Pero a lo que te voy, tío. O sea, buah. Este hay que mirarse bien en los equipos. Porque realmente creo que sí que tiene impacto. La manera en la que juega el equipo. Antes de que fiches tú. Porque como quieras jugar a la contra y ese equipo. Y tengas tú un jugador criado para jugar a la contra. Irte al Barça no te va a servir de nada, tío. Claro ejemplo. Lo que le pasó a Ibra, tío. Ibra se fue al Barça. Ibra y Móvich. Y no rascó gola, tío. Es que no supo aclimatarse. Era muy lento el juego para lo que era él. Así que, chicos. Primer hacktrick en el Tottenham. Nos va bastante bien. Rendimiento de alto nivel. Seguir esforzándome. Lo que siempre elegimos. Y se viene primer partido contra el Top 4, eh. Arsenal. Tottenham. Estamos séptimos. No tenemos mal equipo, eh. Bastante balanceado. Vale. Primer robo. Hostia, vaya error. Vaya error del Arsenal. Me puedo meter hasta adentro, eh. No me jodas por dragón, tío. Por dragón de mierda. ¿No es fuera de juego? ¿No es fuera de juego, árbitro? Estás cieguísimo, tío. Estás cieguísimo. O es el fuera de juego más justo de la historia. Y eres un... Literalmente un águila. Eres un águila, árbitro, tío. Eres una máquina. Eres una bestia. Solo puedo aplaudirte. Eres el mejor. Johnson, coño. Cúrratelo un poquito, tío. Has estado contra el Barley. Contra todos estos equipos de mierda. Me dabas unos pases que parecías Xavi y ni estas juntos. Fusionaos. Contra el Arsenal quiero lo mismo. Va. Descargo rápido. Venga, por favor. Si lo hemos ensayado. ¿Estoy en fuera de juego? Sí, tío. Joder, están tirando muy bien también la línea, ¿eh? La línea de fuera de juego está el Arsenal. Qué macho. Lo lleva entrenando 10 años seguidos en la línea de fuera de juego. Segundo que me pillan ya. Que estoy clavado, ¿eh? Ojito que me marca posible sustitución. Se viene. Siempre me pasa contra los equipos grandes, tío. El equipo no es capaz de llegar ni dar dos pases bien. Medianamente bien a los desmarques. Y ya enseguida el primer sustituible soy yo. Porque no estoy tocando bola, tío. Qué, y si vas a meter a otro delantero la va a tocar. Tampoco, si el problema está atrás. Hostia, que bien hemos salvado, ¿eh? Aquí no te puedo hacer más. Es que es a lo que me tengo que limitar. Pues nada, 0-0. Pero no salió la pelota y no me cambiaron. Eso es lo importante. A ver, 0-0 contra el Arsenal no está mal, ¿eh? Pero ha sido un poquito plus el partido. Bueno, no pudimos ganar al Arsenal. Pero tenemos que recuperar la senda de la victoria contra el Burnemouth. Tío, soy yo. Ya como que mola una barbaridad el tener 91 de media. Buah, también tenemos alto flow, ¿eh? Vale, 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 vale. ¿Y por aquí qué? ¿Puedo matar a Esteban? Hola, chavala, que le iba a mangar a este pobre. ¡No! El calvo le robó. Porque había terminado en gol. Hostia, soy yo y reviento todo, ¿eh? Por favor, el portero. El portero tiene que parar este penalti, que fue una mano clarísima, ¿eh? Evan Ilson. Hostia, nombre de crack. Llega a fallar eso Evan Ilson. Y es para, vamos, para ver arder la FIFA entera. Tú imagínate que termina la jugada metiendo gol y en el penalti la cagas. Una polla, tío. Una polla. Me van a meter 0-2 ya en el 15. Y esta la gano. Hostia, cómo salta el central, tío. Tengo ganas de probar el cabezazo porque no para nada me he metido 87 de cabeza. Buah, doy atrás y... No, era atrás, coño. Bueno, bueno, bueno. Salió bien. Joder, tú, el central este. Ay, que me ha lesionado. Ay, que me ha lesionado. Bueno, espérate. Espérate, ¿eh? Vamos a probar cosas. Hostia, creo que ya he aprendido a lanzar asfaltas. Me tomó 20 años. ¿De qué me estoy tirando de atrás? ¿De qué me tiro? Ah, se me pasó. Madre de la amor, hermoso el defensa este. Se está poniendo ultra feo este partido, ¿eh? Qué jugadita me saqué de la chistera. De auténtico mago esto, ¿eh? De auténtico mago. Dale. ¡Ay, mi loquito! Lo que me encuentro es solísimo, tío, aquí arriba. ¿Tú lo que habíamos hecho diferente en el resto de partidos? ¿Pasa? Hostia, bien, 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 bien. ¡Nos fue al juego! ¡Vete a tomar por culo! ¡Qué parada me acabas de hacer! ¡Ay, no, amigo! Y ya no descargo bien la pelota. Van Nissen, hay que matar a este tío, ¿eh? Vale, 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 vale. Tenemos la última, ¿eh? Tenemos la última, hay que cocinar. Hay que cocinarlo. A fuegolito lento. A fuegolito lento, pero bien, hay que cocinarlo. Hermano, tíratela, tíratela. No se la quiso tirar. Tómala. Tío, es el último córner. Ni de coña. Estamos muertos, estamos muertos, tío. ¡Qué pecheada más terrible, tío! ¡Qué pecheada más terrible contra el Burnemouth! Vea, contra el Fulham, tío. Vamos partido a partido, pero bueno. Da igual, es como tenemos que ir. A ver cómo vamos de posiciones. 12, tío. Estamos haciendo de cagar. ¿Cuántos puntos? 8, 9, 10. Tenemos 8, 9, 10, 11. Estaríamos ahora mismo sextos. Nos hemos descolgado mucho, ¿eh? Liverpool, Larsen, el Brighton, Manchester City. El City ya está por ahí. El Chelsea también. ¿Dónde está el United, tío? Joder, el United por debajo de nosotros aún así, ¿eh? Joder. Igualmente estamos haciendo mala temporada. Le falta algo más al equipo, tío. Bueno, hay dos puntos de diferencia o tres. Entre estar décimo y estar quinto. Tampoco nos vamos a alarmar. ¿La gano? Sí que la gano, tío. Que se note ya, por Dios, el 87. Claro. Ay, estoy empezando a ser chupón, ¿eh? Estoy empezando a tener problemas. Problemas míos. Porque tengo que jugar más con el equipo. Me voy ya, agacho la cabeza y me creo ya a Jesucristo. Y no es así. ¿Vale? Me puedo hacer esto ahora por aquí. Pero claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga, vamos! ¡Ay, qué mal! ¿Vale? ¡Mano! Árbitro. Tío. Pero, pero, pero... Te cargas el partido. Te cargas el partido. ¿Vale? Tío, me... Pero bueno. Buena falta. Es... ¡Ah, que es mía! Pero bueno, iros a tomar por culo. Toma. Otra vez. Ya está el defensa tocándome la moral. No me la mandes por arriba. ¿No ves que este tío mide cuatro metros? ¡Madre del amor hermoso, chicos! Como tapan. Da gusto. ¡Pum! Venga, 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 venga. ¿Qué sí? Yo solo contra cinco tíos, ¿eh? ¡Centro buenísimo! 87 cabezas, chicos. No lo olvidéis jamás. Toma. ¿Qué pitó? Falta para mí. Chicos, de verdad, de verdad, tío. De verdad. ¡Madre mía! No sé ni qué probar. Pero voy a probar ya esas cosas, tío. Siempre, siempre, siempre. Aparece el hijo perdido de John Luigi Buffon. Que justamente está en el prime de su carrera. Me cago en la madre que le parió a este portero, de verdad. ¡Es la polla! Va, 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 va. Es la última, ¿eh? Minuto 83, prácticamente la última. Vale, saco córner. Y me vengo a hacer la ultraguarra. Solo nos quedan este tipo de jugadas ya, chicos. Por favor. Puto portero, de verdad. Puto portero. Ojalá se te caigan las manos. ¡No, no, 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 no. Si metes gol, MrBeast te regala 4.000 euros. Increíble. Me cago en la hostia, tú. Vaya 0-0, tú. Contra el Arsenal, sin mojar. Contra el Burnemouth, pecheamos. Y ahora contra este equipo, contra el Fulham, 0-0 también. Es imposible meter gol. Bueno, sabíamos que los malos resultados iban a llegar. Lo sabíamos. Sabíamos que jugar también en el Tottenham y fichar por el Tottenham haría que no siempre brillásemos. Que no siempre estuviésemos con una victoria. Mientras tanto, el Chelsea, el Leicester, Crystal Palace y West Ham con la cañita. No me jodas, no estamos ni entre los 25 goleadores de la Premier. ¡Ay, señor, qué vergüenza, eh! ¡Ay, señor, qué vergüenza! Esto hay que cambiarlo. Hay que cambiar esto, chicos. ¡Toma! ¡Otra vez! Pero si no había pedido la pelota. Me la han dado, me la roban porque me la dan. Cuando no me la tienen que dar y casi no meten gol por eso. Está hecho, ¿eh? Esto está hecho, esto ya es gol. Para mí esto es gol. Ya viene el central, el central que mide 17 metros. Y 20 cuerpos. Y que además me ganan un sprint. Lo tiene todo. Es buenísimo. ¡Chupa pinga, coño! ¡Chupa pinga, portero! Que ya te tocaba. Ya te tocaba. ¿Cuánto hacía que no metíamos un gol, tío? ¿Cuánto hacía que no metíamos uno? Dios mío de mi vida, tú. Ya no sé ni lo que es celebrar un gol. No pinta y falta, árbitro. Que no van a empatar, coño. Es que no van a empatar, tío. Es que ya lo sé. En el 82, ¿eh? Mira. Richard se opone en los centros de subida. Y este man, pues, porque remata peor que yo. Y Anthony. Está Anthony también. ¿Pero qué es esto? Me van a empatar, ¿eh? Me van a empatar. Creía que había entrado, tío. Patadón arriba, portero. Patadón arriba que la lucho yo. Patadón, mira. Mira cómo la lucho. Mira, portero, mira cómo me pego, ¿eh? Da gusto verme, tío. 1-0. Juego muy pobre. Estamos teniendo un bajón increíble, pero hay que solucionarlo. Por lo menos metimos gol y vamos para arriba, tío. Tres puntitos. Y contra Newcastle hay que seguir marcando. No, no. Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego. Que no quiero ir a por ella, tío. ¿Por qué no hay una opción de dejar de correr a por la pelota? Porque es que de verdad, tío, que no le doy a correr. Y corre solo para que me marque el fuera juego. No quiero que marque el fuera juego. Quiero presionar como un cerdo en cuanto pueda. Bueno, Isaac rotísimo también. Menos mal. ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho, tío! ¿Por qué corro tan mal? De verdad, ¿por qué corre tan mal mi personaje? ¿Por qué no tiene tanta orientación? No sé por qué lleva siempre la pelota a 400 metros de la pierna. ¿Pero por qué no tiras? Le había dado para que tirase de primeras, tío. Pero bueno, penalti, ya verás. Ya verás cómo me lo para. ¡Adri Contreras de portero! ¡Meno mal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque cuesta, eh. Pero, joder, cómo disfruto que cueste, tío. Y que con 21 años no esté ya en un Barça, en un Madrid, en un Manchester City sacándomela. Que cueste, tío, que cueste. El Atlético ha sido un sufrimiento y esto también ha sido un sufrimiento. Y el día que fiche por un grande, va a ser a lo grande, tío. Va a ser llevando la 9, la 10, como mejor jugador del mundo. Y que me fichan ya y que están todos a mis pies, tío. ¡Buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena nuestro portero que nos la acaba de salvar! ¡Que no, eh! ¡Que no! ¡Que a mí no me la manga, eh! ¡Que a mí no me la manga! Me vengo de aquí abajo. Pita el final ya, pero ya está, tío. 0-1. De penal de mierda. Pero volvimos a marcar y volvimos a ganar, tío. Es que es impresionante. Señores, lo vamos a ir dejando por aquí. Siguiente partido, la Caravan Cup. Like, sub y sopita el mejor. ¡Chao!